Pero bueno, vamos a cambiar de tema y ya está en la línea Imelda Montaño, quien no la conoce, ella estuvo a cargo de la dirección del Instituto de la Mujer, una mujer muy activa, la hemos encontrado en diferentes foros, como fue el del Tianguis Turístico en alguna ocasión, y el de Madrid, creo que ahí nos vimos, ¿verdad Imelda? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Armando y Magdalena, los grandes amigos, que la verdad admiro muchísimo la forma en que ustedes informan a la ciudadanía, y pues es un gusto, un honor el estar en su programa, les envío un gran saludo a toda la audiencia, y sí, pues en diferentes espacios, yo creo que la gente que vamos caminando en el mundo con la obra de participación por el bien común, pues ahí nos encontramos Armando, y con mucho placer de seguir adelante. Oye, a ver, tú también, tú que estuviste a cargo de la mujer, también de los refugios y todo esto, y lo que acabamos de comentar sobre los maestros que lamentablemente, y esto es en todos lados, no es algo exclusivamente de Baja California Sur, en todos lados, los maestros no reciben el sueldo que merecen, y ahí está la realidad de que no tienen nuestros hijos, o los nietos, o lo que tú quieras, pues la calidad de educación que se merecen, y sobre todo la calidad de vida que deben tener los maestros, indispensable para que puedan prepararse mejor. Y ahora, pues ahí en el gobierno del estado, pues ellos dicen, pues no, no tenemos en el presupuesto, no hay de dónde pagar esos quinquenios, que no se entiende bien, pero tampoco hay para otro tipo de prestaciones que antes sí se daban. ¿Tú qué opinas? Tú que ahora, ahorita platicamos, creo que estás ya de contendiente en una posición de elección popular. Diputado. Ah, así es, así es, estimados amigos, ahora en otra etapa nos encontramos, pero les digo, esta participación donde la conciencia social, pues va en primer plano, pues ahora estamos en esta etapa, pero respecto a lo que comentabas de la docencia, yo siempre he creído que la solución de los, la máxima de problemas que tenemos en el mundo, y por ende en nuestro país, nuestro municipio y nuestro estado, es precisamente un sistema educativo endeble. Que en anteriores administraciones hubo la intentona de una reforma educativa, que fue una reforma administrativa, que claro que era básica tomarla como una reforma administrativa para después poder avanzar ya en un sistema educativo más fortalecido, pues ahorita se ve nuevamente endeble porque esta, esta demanda que tienen las maestras y los maestros de nuestro estado, pues están en una demanda legítima, es algo que está en el contrato colectivo, algo que debió de haber previsto el gobierno del estado precisamente en lo que mencionabas, en el presupuesto de ingresos y egresos que planifican anualmente, y que de verdad ahorita es muy dudoso que no puedan ellos acceder a estas prestaciones y que se las pueda suministrar el gobierno del estado. Entonces para mí el pleno respaldo para toda la docencia de aquí de nuestro estado, porque están en todo su derecho. Es algo que te digo ya está en contractuado y que debiera de ahorita ya haber sido previsto y que definitivamente en esta etapa en la que me encuentro tenganlo por seguro las maestras y los maestros que minuciosamente, porque es una de las funciones principales del legislativo, en este caso el Congreso local, el poder analizar los presupuestos de ingresos y egresos y tenganlo por seguro que minuciosamente voy a revisar que tenga el soporte necesario para que tenga sus prestaciones, como que ahora resulta que el presupuesto que fue aprobado no están contempladas las prestaciones de todo el personal que está... Oye, ¿por qué te lanzas ahora? ¿Estás de candidata por la alianza Juntos por Los Cabos o Juntos por Baja California Sur al Distrito 1 de los 7 que se compone el Congreso ahora, el Congreso de Baja California Sur? ¿De dónde abarca primero que nada este primer distrito y por qué decidiste lanzarte? Pues mira, te voy a contestar por la última pregunta, pero en mi orden de ideas es la principal. ¿Por qué me lanzo? Porque mencionaba al inicio que siempre he estado promoviendo el bien común y creo que también trabajar de fondo, hablaba de la educación, pero trabajar de forma en un gobierno responsable, creo que ahorita es sumamente necesario. Lo he dicho a los cuatro vientos y nos encontramos en una situación al borde de la vista en nuestro país, en nuestro estado y en nuestro municipio con las deficiencias que estamos viendo de la participación gubernamental. El barco esplendoroso que tenemos está yendo en picada y de lado porque la ciudadanía sí está haciendo lo que le corresponde, pagando sus expuestos. Pero quienes están ahorita como actores gubernamentales, pues no están sacando adelante todas las necesidades que tiene la ciudadanía. Y para muestra el botón con lo que empezaste, ¿no? Y no quiero hablar ya de todo lo que palpamos todos los días porque es evidente, pero definitivamente el poder participar, gente que ya trae un camino atrás, que tiene trabajo comprobado en tanto en lo público como en lo privado y también en asociaciones civiles como es el Madaje que tiene su servidora y que lo digo con mucha honra, con mucho orgullo, porque son años de trabajo que ahí han quedado en la historia y que han traído beneficio a la ciudadanía y que no estoy inventando ahorita ninguna historia acerca de Imelda Montaño. Ustedes saben y mucha de la gente que me está escuchando por dónde ha estado Imelda Montaño y hasta ahorita la ola que ha quedado a mi alrededor ha sido de cosas positivas. Y es lo mismo este compromiso de trabajo apasionado, honesto, muy transparente, porque tú lo mencionaste al inicio también, estuve en los institutos de las mujeres, tanto de aquí del municipio de Los Cabos como en el Instituto Sudcaliforniano de las mujeres donde la recorrí todo el estado y que teníamos organismos compuestos por sociedad civil organizada y también por gobierno que eran los consejos consultivos y las juntas de gobierno que daban fidelidad al uso del recurso, a los planes y proyectos, eran avalados por estos entes de sociedad civil organizada. Y yo voy, una de mis primeras propuestas, Armando, es precisamente porque podamos tener esa conjunción de ideas y construir una sociedad junto con gobierno y sociedad civil organizada. Ya lo hice anteriormente con buenos resultados y es lo que pienso hacer desde el Congreso para que a través de la implementación de algunas de las estrategias que traigo como propuestas pues podamos llegar a una gestión pública eficiente, a que tengamos funcionarios de calidad, a que podamos blindar el PDU. Y bueno, dentro de estas ideas que tiene tu servidora y también por haber participado en la fundación del primer observatorio de aquí de Los Cabos, la primera que traigo como iniciativa, es hacer obligatoria la norma ISO 18091, que es precisamente la gestión pública eficiente que ya está comprobada en muchos países y que podemos radicarla aquí con una mano ya de obligatoria en los municipios que hasta ahorita el observatorio que es quien realmente trabaja a través de esta ISO ha hecho algunos intentos dentro de las administraciones públicas para poder calificar cómo se está haciendo este trabajo que hasta ahorita no nos deja satisfechos a la ciudadanía y que es importantísimo que tengamos ahí un ojo vigilante ciudadano. Que si bien se cumple con la ley como una página de transparencia, pero dista mucho de ser una página de transparencia al presentar un sistema tan engorroso para encontrar algún detalle que tú quieras investigar acerca de cómo se está administrando la gestión pública. Sí, Magdalena, quería preguntarte algo. Sí, me parece muy importante. Yo conozco muy bien a Imelda desde hace muchos años y la he visto crecer y la he visto prepararse de manera personal y lo digo abiertamente porque es una mujer muy estudiosa. El Distrito 1 es el distrito más grande que tenemos probablemente de los 7. Abarca desde San José. ¿Hasta dónde, Imelda? Sí, mira, les voy a dar exactamente desde dónde abarca, desde la mitad del corredor turístico hasta el Zacatal. Zacatal fundador, Santa Rosa fundador, todas las colonias aledañas al centro y también en el corredor turístico, más las ánimas bajas, altas y la verdad es un distrito muy rico en la composición también. Tenemos que hacer una pausa y regresamos para concluir porque andamos, ya sabes, con el tiempo siempre pisándonos los talones. Regresamos a los platos. Después de dos propuestas rapidísimas que son médula. Ok, estamos hablando con Imelda Montaño, candidata a la diputación local del Distrito 1, aquí en Buscabos. Regresamos, no se vaya. Regresamos, regresamos con Imelda Montaño, quien es aspirante a ocupar... Pues en la curul, ¿no? En Buscaños, en senadores, en diputados, esta curul local por Distrito 1, que ya veo usted de dónde es grande, este distrito, perdón. Y a ver, algo te quería preguntar, Magdalena, y también sobre tus dos propuestas fundamentales. ¿Qué dices? Sí, yo le quería preguntar a Imelda, este es uno de los distritos más poblados y tiene muchas zonas en conflicto. Me refiero a todo el tema de vialidad, el tema de escuelas, el tema de, en realidad, de urbanismo. Es lo que le corresponde al Distrito 1. Es el área de crecimiento poblacional del lado de San José del Cabo. Sí, adelante. Así es, mi estimada Magdalena, y muchísimas gracias por esa opinión que tienes de tu servidora. Sí, me gusta estudiar, no me gusta improvisar, ni me gusta actuar a ocurrencia. A mí me gusta estudiar las cosas, y las tengo muy bien estudiadas, lo que pasa aquí en mi distrito, porque toda mi vida he vivido aquí, en la colonia Chamizal, aquí tienen todos su casa. Gracias. Y definitivamente lo que acabas de mencionar, ese es el punto medular a solucionar en esta etapa que va a iniciar, que si está tu servidora, yo tengo garantizado que podamos trabajar en primera instancia lo que ahorita les mencionaba, y también quiero sacar una iniciativa de ley para hacer obligatorio el cumplimiento del plan de desarrollo urbano. La infraestructura es la mayor demanda en el Distrito 1. Los baches que tenemos en las calles ya de verdad es insostenible el que podamos a veces avanzar por una calle de toda la maltratada que está la infraestructura. En ese sentido, Magdalena, para mí es muy importante que cuando llega cada administración pública pueda respetar estos planes de desarrollo urbano donde precisamente ya están contempladas cuáles son las soluciones de vialidad y también el mantenimiento y la periosidad con la que se tiene que dar este mantenimiento a la infraestructura. Y hablo de infraestructura, no solamente de calles, es el alumbrado, es el agua, el agua, los suministros que necesitan para tener una vida plena la comunidad están contemplados en un plan de desarrollo urbano que nos va a llevar a una verdadera plenitud desde la infraestructura en escuelas. O sea, es una contemplación completa que a veces la ciudadanía no estamos al tanto de qué comprende, pero abarca todo en la vía de su opción para tener esta forma de vida, les mencionaba con calidad. Entonces, cada vez que llega una administración pública a modo autócrata, desechamos esos planes de desarrollo urbano o modificamos porque a ocurrencia, pues algo le falta. Pero si de repente le ponemos más dientes al respeto del plan de desarrollo urbano, esto no te hubiera que suceder. Hay muchas cosas que hablar del desarrollo urbano, ya tendríamos que dedicarle todo un plan porque hay algunas autorizaciones que todo el mundo se quedó como el Cerro del Vigía en San Lucas. En fin, hay muchas cosas, pero tenemos el tiempo. ¿Algo final que quisieras tú abreviar y tu mensaje, Imelda? Bueno, blindaje completo con la calidad de funcionarios también debemos de certificar al servidor público que sea avalado por una institución educativa también si eres buen servidor público o no lo eres y que se respete el servicio profesional de carrera porque va de la mano con esta interrupción de planes de desarrollo urbano y que también se infle una nómina por compromisos de campaña y que no se respete a la gente que ya tiene expertise y que debiera de tener una plaza por dársela a esos que tienen compromisos electorales. No se valen estas situaciones. Entonces, como mensaje final, convocar a toda la ciudadanía a que salga a votar el 2 de junio y a que vire hacia este equipo que estamos juntos por Baja California Sur, el PAN, el PI, el PRS, el Humanista y que somos un equipo que realmente tiene resultados de trabajo y vamos a trabajar. El doctor Ibarra a la presidencia municipal, Susana Satarayna a la jenaduría, Malis ha sido como candidata a diputada federal y su servidora, candidata a diputada al Distrito 1, Imelda Montaño. Estamos verdaderamente para servirles y poder sacar adelante la presidencia. Ya estaremos pronto avisando sobre el... Conoce a tu candidato próximamente donde espero que participen los más candidatos posibles para que la ciudadanía los conozca y los conozcamos como yo, como Magdalena, como yo, tu servidor. Claro. Queremos saber más de los que quieren representar a los distritos, los siete distritos de Los Cabos. Que te vaya muy bien, Imelda, gracias. Gracias a ustedes por la llamada. Siempre aquí a CTA y a la ONU. Hasta luego. Bye. Bye.